Y llegó, y el maestro del amor, alejó lo cortito y su sentimiento carpero Y que suene Oye, manota Nahuel, sentimiento, sentimiento El maestro a mi me llama, porque lo dejo escapar Y si alguna no lo sabe, yo le enseño a enamorar Es mi vida de soltero, yo no me quiero casar Es que soy muy mujeriego, del matrimonio irá mal ¿Qué voy a hacer? Soy mujeriego ¿Qué voy a hacer? Soy mi toquero ¿Qué voy a hacer? Soy barrandero ¿Qué voy a hacer? Soy querendo En el amor nunca me quedo, pero aquí lento, parís más lejos En el amor nunca me quedo, vivo feliz, soy el maestro Y sigue la fiesta, sigue el día Vamos Puma, Guanuco Como hace mucho, como hace mucho Así, 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 así se baila Vamos Puma, Goyo Gina González Báilalo El maestro a mi me llama, porque lo dejo escapar Y si alguna no lo sabe, yo le enseño a enamorar Es mi vida de soltero, yo no me quiero casar Es que soy muy mujeriego, del matrimonio irá mal ¿Qué voy a hacer? Soy mujeriego ¿Qué voy a hacer? Soy milonguero ¿Qué voy a hacer? Soy barrandero ¿Qué voy a hacer? Soy querendo En el amor nunca me quedo, pero aquí lento, parís más lejos En el amor nunca me quedo, vivo feliz, soy el maestro Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Saludando a toda la carpa de mi santa anita Y eso soy yo